Tras el juez así resolverlo, la defensa de Joseph Esparra tendrá hasta el mes de agosto para conseguir la evidencia que entiende le ayudará a impugnar la prueba contra su cliente, quien está acusado de violación a la ley de ética gubernamental, destrucción de pruebas y soborno. Entre la evidencia que busca la defensa está la grabación de un audio donde se alega Esparra solicita a Ludgardo Acevedo favores políticos para avanzar en su aspiración de convertirse en fiscal de distrito. Yo confío en el pueblo y en el trabajo que se va a hacer en este caso. Otra evidencia que también la defensa requerirá son documentos del Departamento de Recursos Naturales y la Policía, donde se señala a Ludgardo Acevedo, quien es testigo principal del FEI y querellante en el caso de soborno, como el alegado propietario de una embarcación hundida donde la Policía de Puerto Rico supuestamente detectó rastros de sustancias controladas en el 2010, caso por el que Esparra, siendo fiscal, hizo un referido a la agencia federal ICE. Al respecto, el fiscal especial independiente, Ramón Mendoza, dejó claro que tiene reparo a ese descubrimiento de prueba y defendió la credibilidad de su testigo. Vamos a asumir la posición de aquello que tenemos reparo, vamos a presentarlo, en aquello que no tenemos reparo, pues entonces entregaremos lo que haya que entregar. Este es un caso donde la prueba del Ministerio Público es muy sólida. Tenemos un creyente que es el señor Ludgardo Acevedo, que ha demostrado una credibilidad impecable hasta el día de hoy, y vamos a seguir trabajando y vamos a alcanzar lo que es un resultado justo, una aplicación de la ley como debe ser. Nosotros queremos impugnar la credibilidad de más de uno de los testigos. De hecho, directamente el fiscal nos acaba de decir que el señor Ludgardo Acevedo tiene total credibilidad y ha demostrado credibilidad. ¿Qué a usted le parece ese comentario? Pues a mí me parece que ese comentario es uno de fe, porque en la realidad los que estuvieron en la vista preliminar oyeron el testimonio de él y no creemos que merezca crédito. El fiscal especial independiente Ramón Mendoza no confirmó ni negó que de este caso dependan otras investigaciones en contra de funcionarios públicos. En lo que sí fue claro, es en su intención de poner tras las rejas aquellos que cometan corrupción. Se van a tener que enfrentar a nosotros como tal, que como entidad que realmente batalla la corrupción, lo va a hacer. El que tenga que pagar, va a pagar. El que tenga que ser procesado, va a ser procesado. El que tenga que ir a la cárcel, pagará con la cárcel. El inicio del juicio en contra del exfiscal Joseph Esparra quedó señalado para el 11 de agosto. En relación a este caso, pero en el tribunal de Bayamón se sigue otro proceso judicial contra el querellante Ludgardo Acevedo, quien fue coacusado por destrucción de documentos. Para Noticias Locales, Luis Ortiz y Ginette López.